Vidas con todo el estrés, todos los compromisos y todo para venir a un sitio, a un paraíso como este, ¿no? Venir aquí, a este microclima, a este grandísimo hotel que por fin, hoy, ya está preparado para salir en la parrilla de salida a competir con los McLaren, con los Mercedes y con todo lo que haga falta. Bueno, pues, la dirección de la cadena Barceló y de este occidental Puerto Banús ha elegido muy bien todo, con mucha sensibilidad. La decoración, para que no desentone nada con lo que es el marco precioso de Puerto Banús, es un hotel hecho para el pueblo, para la gente, para los cercanos, para el día a día, y yo creo que vais a estar muy contentos porque ha quedado un hotel maravilloso, con una plantilla de profesionales impresionante, y yo creo que los argumentos están aquí para que este proyecto, que ya es una realidad, que está vivo y que está funcionando, sea y juegue a caballo ganador. Así que, como estamos fresquitos, estamos bien, estamos relajados el jueves, dejamos el fútbol al lado, dejamos el fichaje, dejamos el trabajo, todas las cosas, y nos relajamos un poquito porque esta noche va a ser larga. Primero vamos a escuchar la esencia de lo que es este proyecto y este hotel a sus dirigentes, que son de alta alcurnia. Algunos de ellos ya los conocemos de distintas etapas, como el señor Saez, que es un auténtico profesional, junto a la directora y al señor director. Pero lo dicho, yo no me voy a enrollar mucho porque no es lo que me toca, pero sí pido un aplauso para la directora de este hotel, y para el director del área malacitano, doña María Gutiérrez y don Marco Sotero, Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí hoy compartiendo esta ocasión tan especial con nosotros. Occidental Puerto Banús abrió sus puertas realmente el pasado 22 de julio, el 21 de julio, perdón, de 2022, pero hoy hemos querido presentároslo a todos, ya con todos los espacios operativos. Tras un proyecto integral de reforma, que ha buscado mantener la sintonía con el Puerto Banús original y con su encanto conservar la arquitectura mediterránea local, pero al mismo tiempo modernizar todos los espacios e instalaciones para adecuar el producto a las necesidades del cliente turístico que hoy en día apuesta por la Costa del Sol. En esa línea, Occidental Puerto Banús abrió sus puertas con 294 habitaciones totalmente reformadas, en las que destaca su amplitud, que todas tienen terraza y su gran funcionalidad. Asimismo, nuestra idea fue abrir el hotel a la calle, como decía Rafa, abrirlo al ecosistema de Puerto Banús, al Marbellí, y que todo el mundo, y no solo los huéspedes alojados, pudieran disfrutar del hotel. En esa línea tenemos dos restaurantes, uno es Arrozante, nuestra arrocería, que ya está abierta desde el año pasado, y que os invito a probar porque estoy segura de que os encantará, y el próximo 14 de junio abriremos también la Dolce Vita, una trattoria italiana con gelatería italiana, que estoy segura será también capaz de sorprender y deleitar todos los paladares. No puedo terminar mi intervención sin agradecer con mayúsculas al equipo del hotel por su motivación, por su flexibilidad, por su implicación y compromiso con el proyecto durante todos estos meses, y por supuesto, cómo no, por el cariño que han puesto para que esta noche, esta celebración, sea todo un éxito. Hago, por supuesto, extensivo el agradecimiento a todos los colaboradores que de una forma u otra han participado en la organización del evento. Y de nuevo, cómo no, reitero mi agradecimiento a todos vosotros por compartirlo esta noche. Espero disfrutéis mucho. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial como este para nosotros. Yo voy a ser muy breve, pero sí quiero destacar los tres objetivos principales de esta noche. El primero es obvio, el de poder dar a conocer este magnífico hotel, y de agradecer a todos los directores de Barceló y a los equipos que nos han prestado todo el apoyo para que esto sea una realidad durante todo el proceso de apertura. Igualmente, a la regional de Andalucía, que nos ha apoyado con toda su experiencia y con todo su equipo para poder estar hoy aquí. El segundo objetivo de la noche es que podamos conocernos y también que podamos transmitir qué es Barceló Hotel Group, un grupo líder, como muchos de vosotros sabéis, un grupo que lo único que quiere es seguir creciendo y, sobre todo, dar a conocer un poco sus valores. Somos gente seria, responsable, y nos focalizamos en la rentabilidad, pero siempre dando valor al destino y tratando de sacar lo mejor de cada uno de los hoteles para alinearnos con los planes estratégicos de cada destino y de cada zona. Y, bueno, por último, y tal vez el más importante, porque no me quiero extender mucho, que podamos disfrutar de una magnífica velada y, sobre todo, disfrutar de un buen rato. Es lo más importante. Quiero darles de nuevo las gracias y que, bueno, espero poder saludarles a todos a lo largo de esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos directores. Y ahora, ya casi para cerrar el acto, va a ser, está siendo muy fluido, muy rápido, porque hay cosas para pasar el tiempo esta tarde, disfrutar esta tarde aquí, en este marco, qué tarde más maravillosa hace climáticamente, qué lugar más bonito. Doña Pilar, ¿estás muy feliz, no? Está feliz, bueno. Bueno, pues, para cerrar, y él mismo va a dar paso después a la copita que vamos a tomar, la verdad es que el Hotel Barceló, la cadena Barceló, pagó una cláusula importante, cuando se lo trajo de otra cadena importante, a un director que ya prometía en los años pretéritos que nos conocimos, el Hotel Colón de Sevilla, no, no lo digo porque es muy joven, pero no hace falta tampoco decir los años para marcar las distancias. En el Hotel Colón, el Hotel Colón de Sevilla, llegó procedente de Madrid, y ya se veía que era una fiera de esto, que quería triunfar, y su dilatada carrera ha hecho que donde está, crece siempre la hierba y hay agua. O sea que con ustedes, Don Gaspar Saez, director regional de Andalucía, y Levante. Bueno, pues, no sé si voy a estar a la altura, después de tantos piropos, pues, bueno, muchas gracias Rafa, Rafa es un gran amigo, yo estoy encantado de que haya podido venir a esta gala a estar con nosotros, y lo primero, y muy rápido, porque lo creo que lo principal es que estemos aquí para pasarlo bien y disfrutar de estas instalaciones, bueno, primero, dar las gracias a todo el mundo, a todas las autoridades que han venido, a todos los equipos, para celebrar este momento, que para nosotros es muy importante. Como ha dicho Rafael, Barcelona es una compañía familiar que ha crecido rápidamente, si es verdad que en estos últimos cinco años somos la compañía líder de Andalucía, estamos ya con Andalucía, Levante, con 40 hoteles, hace cinco años estábamos con 13, y luego la Costa del Sol y todo el equipo, pues ha crecido mucho, estamos encantados de crecer en toda Andalucía, pero sobre todo en la Costa del Sol, y bueno, para nosotros era muy importante estar representados en un pilar y en un punto tan importante como Puerto Banús, es verdad que tenemos otro hotel en Marbella, que hay que nombrarlo también, tenemos otro hotel que hasta la fecha se estaba gestionando, que es Guadalmina también, estamos con un proyecto de Nueva Playa Anchica, estamos en Fuenjirola, estamos en Torremolinos, en el mismo Málaga, y bueno, yo solamente por no extender demasiado, quería decir que este proyecto nace para la gente que vive en Marbella y en Puerto Banús, que está abierta para que la gente pueda venir a disfrutar, como ha comentado María, y yo sí me gustaría, sobre todo, dar las gracias a la familia Rodríguez, al grupo Azata, que ha estado con nosotros, que ha confiado en nuestra gestión, José Rodríguez no ha podido venir hoy, pero sí está representado por su familia, por su padre, dar las gracias por la confianza que nos han dado, y también a todo el equipo técnico, a Héctor, a Dani, a Daniel también, por todo lo que hemos trabajado juntos, que ha sido mucho, ha sido un proyecto que nos ha costado, que nos ha dado muchas alegrías, también momentos muy difíciles, pero bueno, ya esto se ha conseguido, y como decía María, lo hemos terminado de rematar. Y ya por último, sí me gustaría, pues agradecer a todo el equipo, a todo el equipo de la regional, que trabaja a diario conmigo, a todos mis colaboradores, y sobre todo porque han confiado en este proyecto, y en este buen hacer, que se hace en Barcelona todos los días. Yo sin más, daros las gracias, la bienvenida, que espero que os sintáis en vuestra casa, ahora va a haber todo un cóctel, que tomemos una copa juntos, y nada más. Pasarlo muy bien, disfrutar mucho, y espero que nos podamos saludar ahora. Muchas gracias por todo.